Fíjese, para marzo de este año se hablaba de 5.000 árboles en el país destruidos. Estamos hablando de un ecocidio que debe ser denunciado, y ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, internacionalmente. Vamos a ver el siguiente trabajo de nuestro compañero Ronald Muñoz, referente al ecocidio que ha sufrido Venezuela. La casa y la naturaleza es de todas y de todos, no entiendo por qué también arremeter contra lo que nos da sombra, lo que nos da aire fresco, lo que nos da la belleza también de nuestra ciudad. Vamos a ver. La tala y quema de árboles e incluso de animales en situación de calle es una de las prácticas más lamentables que se ha desarrollado en el marco de estas protestas violentas, conocidas como guarimbas. Eso no tiene otra denominación que no sea ecocidio. Y así como nosotros condenamos la muerte de los compañeros y camaradas y de todas las personas que han fallecido lamentablemente en este proceso violento de esos grupos fascistas, porque eso no se puede llamar de otra forma. También condenamos el atentado contra la vida de los árboles y de los animales que han sido sacrificados para sembrar esas hogueras con las cuales además se ha perturbado todo el hábitat de las personas que están en esa comunidad. Estoy entrando de una reunión de cambios climáticos, de la Red Mundial de Cambios Climáticos en Bogotá, de la cual formo parte, y allí denuncié la situación de la quema de 5.000, qué sé yo, cuántos miles de árboles realmente habrán quemado para una turbulente locura, que es atravesarlos en las vías para trancar vías. Hacer esto es una monstruosidad. La Biblia expresa un desprezo del ambiente e inclusive está en contra de los tratados internacionales que tienen que ver con el convenio de Kioto sobre cambio climático. Estamos aumentando la dispersión de gases de efecto invernadero, estamos generando una afectación, estamos acelerando el proceso exterior en Venezuela cuando somos un país megadiverso, uno de los países que tiene más diversidad biológica en todo el mundo, somos ejemplos en lo que se refiere al tema de la diversidad. Y por supuesto los que están atentando contra esto no tienen ni idea de lo que eso significa. Y efectivamente por ese alto consumo de oxígeno que nosotros tenemos a diario necesitamos reproducir árboles y árboles y árboles porque los árboles tienen diversas funciones biológicas, sociales, ecológicas, hasta físicas. Y bueno, vemos con protesta, vemos con ira estas posibilidades que estamos siendo sometidos a la cala de árboles. Nosotros hacemos un llamado a la conciencia de esos compañeros que están en esas actividades, que depongan esa actividad violenta. Nosotros estamos en un país democrático, en un país donde luchamos por el cumplimiento de todos los derechos humanos, ¿verdad? Incluyendo el derecho al ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado que reza en nuestra Constitución. Si deseas protestar porque consideras que algo no está bien, estás en todo tu derecho porque vivimos en democracia. Pero una cosa es protestar de manera cívica y pacífica y otra muy diferente es destruir la vida. Sea cual sea la idea que defiendas, hazlo en paz. Recuerda que no existen muchos caminos para la paz. La paz es el camino. Bueno, muy claro, el mensaje no solamente de la entrevistada de Ronald Muñoz, sino ese mensaje con imágenes, que también habla de este ecocidio que se está cometiendo en Venezuela. No lo vamos a permitir más comunidades organizadas, no permitamos que esa sombra que nos dan nuestros árboles sea destruida en dos, tres segundos por la malcriadez también de personas que creen que el camino es a través de la violencia, no a través de la paz.